Bueno, este es un día de duelo para todos los trabajadores argentinos. Es un día de duelo porque en épocas de democracia, los maestros están siendo reprimidos y esto no es así. Los trabajadores tenemos derechos y los derechos son constitucionales de hacer huelga. De hacer huelga y de pedir por un salario justo y por otras reivindicaciones. Así lo merecemos. Bueno, a Carlos, maestro, militante de la vida, le rendimos nuestros homenajes. Los maestros de la comunidad santafesina diciendo que nunca más tiene que suceder lo que sucedió. Las tizas no tienen que estar manchadas de sangre porque estamos formando niños y adolescentes para la vida en democracia, donde hablamos de tolerancia, participación, defensa de los derechos. En la persona de Carlos Puente Alba, estamos representados todos los docentes del país que cuando alzamos la voz somos sometidos a la regla de juego que tiene el poder de turno. Ese poder que es capaz de arremeter contra la dignidad y el respeto que merece la persona humana. El 100% de los trabajadores docentes, el 100% de los compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos y los compañeros que se han solidarizado de otros sindicatos, otros sectores, están de paro. Un paro que es total en toda la provincia y en todo el país. Estamos contestando con esa unidad ante las políticas que generan que algunos apreten del gatillo y produzcan estas consecuencias. Por eso el compañero Fuente Alba se suma a los miles de compañeros que nos han dejado en esta pelea. Pero compañeros, estamos acá los maestros, estamos acá los trabajadores, estamos acá los compañeros ciudadanos de esta provincia y de esta ciudad. Todos juntos, todos juntos estamos para decirle basta. Todos juntos estamos para decir que se termine esta clase de cuestiones. Los trabajadores docentes, una vez más, unidos, hemos generado la solidaridad para con los compañeros de Neuquén y los compañeros de todas las provincias docentes que están en lucha, pero también solidaridad con el resto del pueblo. El pueblo de Santa Fe que se ha inundado una vez más, se encontró en las aulas y a los maestros predispuestos para solidarizarse, para ayudarlos y para estar con ellos. En esta muerte está el intento de detener un movimiento liberador. Un movimiento que no solo tiene expresión en Neuquén, sino que tiene expresión en cada lugar de la Argentina, en cada lugar de América Latina. Por eso, compañeros, el mejor homenaje para el compañero Julio López, el mejor homenaje para el compañero Fuentealba, será reafirmar nuestra lucha para que este sueño de siglos se convierta en realidad. Para que logremos construir una América Latina justa, libre, en definitiva, para que podamos construir, como dice algún presidente por ahí, el socialismo del siglo XXI. Gracias. El fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba, como la desaparición de Jorge Julio López, debilitan los gobiernos constitucionales, mientras crece una derecha que cada vez se va a volver más peligrosa. Pero todo depende de la fuerza que pongamos acá. Esta es la primera movilización, pero que no sea la última. Ganemos la calle, ganemos los medios, ganemos todo lo que nos corresponde, y no descansemos hasta que se vayan los asesinos del poder. Sovich es un asesino. No puede seguir siendo gobernador, que se vaya. Es muy difícil hablar en la situación que estamos, pero creo que tenemos que estar orgullosos de que estamos movilizados, de que estamos juntos, de que las organizaciones del campo popular en todo el país están marchando. Hoy en nuestra provincia hay más de 19 actos en todas las plazas de la provincia de Santa Fe. El paro es total en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Hoy estamos también en la plaza, frente al orbelisco, con nuestra central, la central de trabajadores argentinos, con los organismos de derechos humanos marchando, diciendo basta de represión, basta de represión en Neuquén, basta de represión en Salta, basta de represión en Tierra del Fuego. Acá hay responsables, acá hay responsables y nadie se puede hacer el distraído. Ni el gobierno nacional, que tibiamente salió a contestar el pedido, la exigencia de la CETERA y de la central de trabajadores argentinos, que en Santa Cruz retire la gendarmería de las escuelas, que en Salta no reprima la protesta docente, y que en Neuquén garantice una mesa de diálogo donde estos conflictos se solucionen. Así no va a haber más Carlos Fuentealba, así las tizas no se van a manchar de sangre, así no va a haber trabajadores muertos en nuestra patria. Este reclamo de justicia por Carlos tiene que ser un reclamo que redoble la pelea en cada lugar, que redoble la unidad, que podamos discutir de conjunto las acciones que tenemos que llevar adelante. La demanda social se frena con distribución de la riqueza, compañeros, no tratando de parar los piquetes, los cortes de ruta y la demanda de los inundados. La semana pasada en Santa Fe, muchos de nosotros vimos con preocupación cómo se instalaba el reclamo de sectores que se ven afectados por los cortes de ruta. A esos sectores, a esa derecha a la que Jorge hacía mención, hay que decir, la demanda social no se resuelve con la gendarmería, la demanda social se resuelve con trabajo, con trabajo digno, con salario digno, no sólo para los docentes, para todos. Y yo quiero terminar con un poema de Pablo Neruda que dice así, Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Entonces, en el sitio donde cayeron asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo contra los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. Para los crímenes impunes, los de Víctor Choque, los de Teresa, por los compañeros asesinados del 19 y 20 de diciembre en todo el país, por El Pocho, por Graciela, por Carlos Fuentealba. Pido castigo. Carlos Fuentealba, presente. Carlos Fuentealba, presente. Carlos Fuentealba, presente. ¡Gracias compañeras, gracias compañeros! Gracias.